Bueno familia, pues ha llegado el momento. Qué ganas teníamos de estar aquí y celebrar con vosotros este 32 aniversario, aunque estés en tu casa. La verdad que lo primero deciros que muchísimas gracias por apoyarnos, por querer disfrutar con nosotros este pedazo de live que vamos a hacer celebrando 32 años. Ya hace un año que no estábamos aquí en esta sala, aquí en la discoteca Central. El año pasado pudimos celebrar el 31 justito a tiempo por la pandemia, pero bueno, aquí no nos faltan ganas, alegría, fuerza y sobre todo con muchísimas ganas de que todo pase y volvamos a bailar en estas cuatro paredes en nuestra casa central. Y nada, de verdad, como he dicho antes, muchísimas gracias por compartir con nosotros, querer vivir 32 años, 32 aniversario central. Espero que lo disfrutéis, son muchas horas. A partir de ahora voy a comenzar yo este live con la transición, luego vendrá mi compañero Juanma con la retro, volveré yo con Nostalgic, habrá otra sesión de Juanma de Flashback, di yo que sea invitados y, por supuesto, el cierre nucial de este 32 aniversario lo haremos Juanma y yo con Música Actual Central. Así que, en lo dicho, familia, muchísimas gracias. Las gracias se quedan, vamos, pequeñas para agradeceros de verdad que estéis apoyándonos al otro lado, en tu casa, donde estés con tus amigos y queréis celebrar con nosotros este 32 aniversario. Muchísimas gracias y comenzamos. ¡Buenas tardes, familia! ¡Buenas tardes, familia! ¡Buenas tardes, familia! ¡Buenas tardes, familia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Face down, ass up That's the way we like to fuck Promise you won't break one Promise you will set me free Promise that the reason you survive Face down, ass up That's the way we like to fuck Promise you won't break one Venga familia que subimos Arriba familia Face down, ass up That's the way we like to fuck That's the way we like to fuck Promise you won't break one Promise you will set me free Promise that the reason you survive Face down, ass up That's the way we like to fuck Promise you won't break one Promise you will set me free Promise that the reason you survive Face down, ass up That's the way we like to fuck Time has the answers Time will make me strong Time has the answers Time will make me strong Time has the answers Break it in drums While I'm breaking the law Break it in drums Break it in drums Break it in drums While I'm breaking the law Ahora sí, momento de levantarte Momento de disfrutarlo Vamos arriba I'll carry on 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 Break it in drums While I'm breaking the law Do it! Break it in drums Break it in drums While I'm breaking the law Break it in drums While I'm breaking the law Even if I could, it'd all be great Venga, a ver cómo entraba esta melodía, familia Venga, familia Estamos en casa Vamos, vamos, a ver Ya, you like that, don't you, bitch No way Arriba Break it in drums While I'm breaking the law ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se centra el Profecii! Venga familia, esto solo acaba de empezar Menudo aniversario No se espera, una pena no estar aquí disfrutándolo Pero bueno, seguro que estamos pasando De puta madre en casa Toda la tarde, toda la noche que nos queda Celebrando este aniversario central Todos los DJs invitados Ahora después con retro Nostalgia, actual, flashback Menuda noche familia Chord Chord ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no La Lada, La Lada, La Lada, La Lada, La Lada, La Lada Virgo No, no Come back here and fight No, you won't hurt me Just please me, don't deserve me And I, I dream of you All the time, never share with you baby Come out and fight Oh no, I don't wanna be Without you, just begin to be Making love for you Don't even think about it Love you, come back Oh no Oh no Love you, love you ¡No! 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 Vamos a la recta final de este primer asalto transición. Menuda tarde y menuda noche de sábado no se espera, familia. Celebrando por todo lo alto ese 32 aniversario. Be wary, be wary. ¡No! 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 ¡Malos arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!